Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Vamos a hablar de las historias y de lo reciente. Esto es inmediato, digamos que es muy contemporáneo de lo que está sucediendo en estos últimos tiempos en el fútbol del mundo. Se habrán cambiado las épocas, por eso uno a veces ve nuestro fútbol, las limitaciones que tiene y cómo tiene que medirse y encarar cuando jugamos a nivel de selecciones. Ya a nivel de clubes estamos muy lejos de lo que pasa en el otro continente. En Europa, hoy vemos y nos llama la atención cómo equipos ingleses como el Manchester City o el Newcastle ahora, un equipo histórico del fútbol inglés, fueron comprados por jeque árabes. Llama la atención, pero se habla de millones de dólares y millones de euros. Tanto dinero que se paga hoy en el fútbol que a uno le llama la atención. Unos tanto y otros tampoco, ¿no? Bueno, el dinero y más dinero. Los países árabes ponen dinero y compran equipos. Uno se preguntó, ¿por qué? ¿Qué ganan? Si tienen todo el dinero del mundo. ¿Para qué un equipo de fútbol o para qué invertir en un campeonato o en el Tour de Francia, por ejemplo? Son sponsor. ¿Por qué ponen dinero en la camiseta de Boca o de River argentino? Bueno, es para limpiar un poco su imagen. Políticamente le sirve a esos países por todo lo que ha sido durante su historia. Las guerras, la discriminación, todo lo que ha pasado en esa clase de países donde Qatar, Emiratos Árabes, por ejemplo, hoy compran equipos europeos y hacen, digamos, que gala de lo que es su poderío en los petrodólares, ¿no? A nivel europeo. Vamos a ver la historia de lo que está pasando recientemente. La séptima fecha del torneo clausura del fútbol uruguayo-deportivo Maldonado viajó a la Teja para jugar en el Paladino ante el Gaucho del Pantanoso. Estos son los partidos que se jugaron abriendo una séptima fecha que tendrá fútbol o tuvo fútbol el fin de semana, ahora entre semana y se vuelve a jugar el próximo fin de semana. Comenzó la séptima fecha del torneo clausura de Primera División. Villa Española fue al complejo rentista, cayó 3 a 1 ante el bicho colorado que se va recuperando y que ganó en los dos últimos partidos. El día de los hermanos Viera en el Capurro, Fénix y Liverpool igualaron 1 a 1 y se dio un hecho inédito. Los Viera e hicieron los goles en el Capurro. Santiago Viera marcó para Liverpool y Gustavo Viera para Fénix. Ambos surgieron de la formativa de Liverpool. A Gustavo lo llevaron por parte de un contratista al fútbol de Portugal y ahora volvió nuevamente al fútbol uruguayo. Fénix lo contrató día en el que dos hermanos marcaron en un mismo partido con dos camisetas diferentes. En Colonia, Plaza Colonia con River no se superaron, igualaron 0 a 0. Peñarol recuperó la memoria y le ganó a Torque 3 a 0 con dos goles de Torres y uno de Álvaro Martínez. En el fútbol local se estuvo disputando lo que es la cuarta fecha del torneo de Liga Mayor. Ayer miércoles se complementó. Libertad le ganó 2 a 0 Atlético. Rafael Martínez y Jonathan Taveira marcarían para el equipo del barrio Capandegui. San Carlos y Tuzangó no se superaron 0 a 0. Lo mismo pasó con Artigas Juniors y Punta del Este. La tabla de posiciones marca Libertad primero con 12, Defensor con 10 y Tuzangó con 8, Colón con 6, al igual que San Carlos. Kennedy 4, Punta del Este 3, Artigas Juniors 2, Atlético y Peñarol con un solo punto. Vamos a ver lo que sucedía a nivel femenino en el fútbol sala de Argentina. El fútbol sala que también es de alguna manera apoyado y obligatoriamente cada federación, en la AUF también sucede, por la FIFA. Obliga que haya fútbol femenino en cancha 11 y también en gimnasio cerrado. Fútbol sala. Bueno, un partido que un equipo tenía que ganar por 4 goles para elegir rival. Las chicas de Banfield no tienen peor idea de ellas mismas hacerse los goles. O sea, un pacto antideportivo, cuando las rivales veían no entendían nada. Ellas mismas convertían los goles en su propio arco. Esto sucedía. Insólito momento en el fútbol de salón femenino. Ahí vemos las imágenes, cuando el equipo argentino, antideportivo, multado, y seguramente las jugadoras se han suspendido por varios años. Banfield de Argentina ya estaba clasificado. Se hizo 4 goles en contra para evitar el cruce más complicado de los papeles. Gimnasia y Esgrima de la Plata difundió los tantos que le dieron la victoria 4-2 y elevó el informe a la AFA, denunciando la conducta antideportiva. Las jugadoras de Banfield se hacían los goles, como podemos apreciar, retrocedían y conquistaban ellas mismas los goles en el arco rival. Poca creatividad, además, ¿no? Si querían quedar o elegir rival, le podían haber pedido a sus rivales de enfrente que le marcaran algún gol y ellas evitar todo este realmente embrollo que, lamentablemente, lo seguimos viviendo en el fútbol actual. Y más aún, llama la atención a nivel femenino. Nos vamos a la pausa y a la vuelta de la misma. Seguimos informando aquí en 11 Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!